Le pido, diputado Batum, verifique el quórum. Comisión de Hacienda, presupuesto y cuenta. Diputado José de la Peña, Ruiz de Chávez. Presente. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. Presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Wilber Alberto Batón Chulín. Presente. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. Presente. Comisión de Asuntos Municipales. Diputado Wilber Alberto Batón Chulín. Presente. Diputado Roberto Rale Jiménez. Diputado Edgar Humberto Gas Garceo. Presente. Diputada Teresa Tenea Gómez Ricalde. Presente. Diputado Luis Fernando Chávez Cepeda. Presente. Diputado Presidente. Le informo la asistencia a esta reunión de cuatro diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, presupuesto y cuenta. Y cuatro diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales. Se le concede el uso de la voz al área técnica y jurídica para que haga el planteamiento respectivo sobre lo del saneamiento. Adelante. En cuanto al tema de saneamiento quedaría de la siguiente forma. En el rubro cuatro de derechos, tipo 43, derechos por prestación de servicios, clase 26, en materia de saneamiento ambiental, 58 millones 979 mil 301, ya con redondeo. Esto nos afectaría en la parte de los recálculos que el 43, derechos por prestación de servicios, incrementa 195 millones 204, 936, en los derechos 204 millones 945, 710. Y el gran total de la iniciativa en cuestión pasaría de 661 millones 578 mil 588 a 720 millones 557, 889, ya considerando el tema del saneamiento. Y en relación a la modificación en lo particular, diputado, sería señalar que esta es en virtud de la solicitud de expresión. Expresada por el tesorero municipal, en la reunión de comisiones unidas de fecha 4 de diciembre. El texto estaría incorporado dentro del artículo 8 ordinario, señalando que este se causará por la ejecución de saneamiento ambiental que realiza el municipio en razón de la ocupación de hoteles, posadas o casas de huéspedes, hostales y moteles. Y el pago del derecho de saneamiento ambiental será en razón del 30 por ciento de la UMA por cuarto y o habitación por noche de ocupación, al momento en que el pago de la ocupación de la habitación se efectúe por adelantado o al momento de registro. Check-in o al momento de la salida, si el pago es después de prestado el servicio. Un último párrafo señalará que los retenedores deben de proporcionar mensualmente, mediante formas aprobadas por la tesorería, la información que refiere a las habitaciones ocupadas por la prestación de este servicio, de las operaciones practicadas con personas físicas y morales a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda. Es cuanto, diputados. Gracias. Le pido, diputado Batum, someta a consideración en caso de que hubiera… hay alguna observación o comentario al respecto. De no ser así, someta a consideración la votación, incluyendo el tema de la inclusión del derecho de saneamiento para el municipio de Tulum, con los demás cambios que manifestó el equipo técnico jurídico. Se somete a votación la propuesta presentada. Comisión de Hacienda, presupuesto y cuenta. Diputado José de la Peña, Ruiz de Chávez. A favor. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. A favor. Diputado Wilber Alberto Batún Chulín. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. A favor. Comisión de Asuntos Municipales. Diputado Wilber Alberto Batún Chulín. A favor. Diputado Roberto D'Ale Jiménez. Diputado Edgar Humberto Gas Garceo. A favor. Diputada Teresa Tenea Gómez Ricale. A favor. Diputado Luis Fernando Chávez Cepeda. Diputado Presidente, le informo a la… No. Diputado Presidente, la votación fue hecha por unanimidad. En tal virtud, se declaran aprobadas las modificaciones, por lo que si no hay ninguna observación o comentario, le pido que someta a consideración y a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Se somete a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Comisión de Hacienda, presupuesto y cuenta. Diputado, diputado José de la Peña, diputado José de la Peña, ruido Chávez. A favor. Diputada María Fernanda Terejo Quijano. A favor. Diputado Wilber Alberto Batún Chulín. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. A favor. Comisión de Asuntos Municipales. Diputado Wilber Alberto Batún Chulín. A favor. Diputado Edgar Humberto Gascarceo. A favor. Diputada Teresa Tenea Gómez Ricalde. A favor. Diputado Luis Fernando Chávez Cepeda. Diputado Presidente, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. En tal virtud, se declara aprobado, por lo que le pido de lectura al mismo. Dictamen. Primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Tulum del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2021. Segundo, son de aprobarse en lo particular las modificaciones planteadas en el cuerpo del presente dictamen. Centro Internacional de Negocios y Convenciones de la Ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, designado recinto oficial distinto de la Honorable XVI Legislatura del Estado Libre Soberano de Quintana Roo, a los 16 días del mes de diciembre del año 2020. ¿Alguna observación o comentario al respecto, compañeros diputados? De no ser así, le pido someta a votación el dictamen presentado. Se somete a votación el dictamen presentado. Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuentas. Diputado José de la Peña, Ruiz de Chávez. A favor. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. A favor. Diputado Wilber Alberto Batún Chulín. A favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. A favor. Comisión de Asuntos Municipales. Diputado Wilber Alberto Batún Chulín. A favor. Diputado Edgar Humberto Gas Garceo. A favor. Diputada Teresa Tenea Gómez Ricaldi. A favor. Diputado Presidente, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto del dictamen ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud, se declara aprobado por unanimidad el dictamen presentado y se procede a su firma. A favor. Le pido, diputado Batún, continúe con el siguiente punto del orden del día. Informo que el siguiente punto es la clausura de la reunión. En tal virtud, se clausura la reunión de Comisiones Unidas de Hacienda, Presupuestos y Cuentas y Asuntos Municipales, siendo las una hora con 20 minutos del día 16 de diciembre del 2020. Les agradezco a todos su amable asistencia. Se levanta la sesión.